Bueno, así es, especialmente para los argentinos. Raúl Alfonsín deja de ser un hombre únicamente de formación y de ética radical para convertirse en un héroe, un hombre de todos los argentinos. Creo que su impronta que derramó también en Latinoamérica consolidando un sistema frágil en toda Latinoamérica, pero fundamentalmente acá en la Argentina, después de tantos años de dictadura, de tantos años de desaparecidos, de falta de libertades, de derechos en los argentinos, posibilitó tan solo con su presencia, con su presidencia, esa posibilidad de quebrar todo lo que venía a significar un siglo perverso para la República Argentina. Así que recordarlo a un hombre que quería mucho a Jujuy, que estuvo en muchas oportunidades con nosotros, entre amigos, correligionarios y fundamentalmente entendiendo cada rincón de la patria en los lugares que le tocó estar. Después de ser presidente, fue senador, presidente de nuestro partido, pero siempre al servicio de la patria. Fue uno de los presidentes que después de su mandato podía salir por las calles, ser recibido cálidamente por la gente. Y dejó un ejemplo y una semblanza que hoy disfrutamos, que es poder tener un sistema y una democracia consolidada, que tiene muchos deberes, por cierto, pero él ha dejado plasmado a través de su fortaleza. Recordamos la trágica Semana Santa, en donde se puso también en riesgo el sistema, su valentía para enfrentar tan duros momentos, y todo eso lo hace crecer más con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, sentimos que Raúl Alfonsín fue el gran presidente de los argentinos de estas últimas décadas, de estos últimos tiempos, y nos permite entender cabalmente la dimensión de un hombre probo, un hombre que ha dejado todo por su querida Argentina. Gracias por ver el video.